Y nuestros pies han estado todo el invierno protegidos y calentitos en el calzado de invierno, pero con el buen tiempo vuelven las rozaduras y las durezas. ¿Sabía, por ejemplo, hasta qué punto le pueden hacer daño unas simples chancletas o que los expertos recomiendan usar sandalias con suela de esparto? Pues miren. Llega el buen tiempo, las botas salen del armario y rescatamos las sandalias que han estado guardadas durante meses y de repente descubrimos que nuestros pies no son los mismos. Acudimos a un experto. Carlos, ¿cómo nos encontramos los pies después de todo el invierno? Nos los encontramos con callitos, con historias de este tipo, que luego hay que darle mucha crema, muchas cremas hidratantes, cremas antirrozaduras, porque la protección de la media, la protección del calcetín, justo en verano lo tenemos que eliminar, entonces se roza mucho más. En este caso hay lipsticks que son antirrozaduras, hay cremas, ya te digo, que protegen muy bien el pie y lo preparan para el roce de la sandalia, de la manoletina, de todo el calzado. De calzado de verano. De verano, sí. Bueno, remedios, ya tienes tu pie a punto, entonces lo único, cuando vayas a los centros de estética, pintas de las uñitas y todo eso, lo único, intenta fijarte que todos los instrumentos sean como aquí, estériles, que haya desinfección, que sean centros homologados por sanidad. El calzado también es muy importante, hoy el podólogo nos acompaña a la calle para darnos unos consejos. Un momentito, un momentito, Carlos, esta chica va con deportivas, él es podólogo, te va a decir si es bueno o no. La deportiva siempre viene bien, porque es un zapato que te, digamos, te da sujeción al pie, vas cómoda, confortable y bueno, pues biomecánicamente está muy bien. Pero llega el verano. El verano, ¿qué utilizas en verano? No, en verano llevo sandalias abiertas. Las sandalias siempre con tira posterior, que siempre me las lleváis sin nada atrás. Para que sujete el pie. Exacto. ¿Has aprendido algo? Sí. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas? ¿Un día? Todo el día. Pues no debes utilizarlas todo el día, porque solamente trabajan tus dos dedos para sujetar y andar. Y eso produce juanetes, produce cantidad de cosas a largo plazo. No es bueno. Bueno, estaría bien si fueran un poquito más altas. ¿Qué opinas? Pues la verdad que yo ando cómoda con ellas, pero bueno, quizás tenga razón. ¿Tienen durezas abajo? Algunas, sí. Eso lo produce la manoletina y las sandalias que van de dedito. Ya, ya, ya. Bueno, pues intentaré corregirlo. El esparto, muy bueno. Transpira muy bien y además es blandito y no es plástico. Este zapato es perfecto, porque da mucha estabilidad, va muy sujeto. Permite llevar tacón y es muy apropiado para el verano y moderno. Recuerden, las sandalias, si lleva tacón, siempre con plataforma. Y lo que nunca debemos olvidar, una buena sujeción trasera, es fundamental para mantener los pies saludables. Y es que dicen que esta parte del cuerpo seduce. Claro que siempre y cuando mantengan un buen aspecto. Una vez sanos, ¿por qué no mimarlos un poquito? Le está haciendo ahora una exfoliación. Que nos debemos exfoliar los pies igual que nos exfoliamos el cuerpo. Es una exfoliación con diferentes arenas de tierra y tiene también componentes volcánicos. Lo que vamos a hacer es un arrastre de todas las células muertas. Le vamos a poner una mascarilla. Esta mascarilla tiene una serie de componentes compuesto de algas que le va a dar mucha sensación de frío. Lo cual va a hacer que se le deshinche el tobillo. María, ¿que vas a poder lucir sandalias este verano? Falta me hace, desde luego, porque con el tute... Los pies de Guadalupe requieren de otro tratamiento. Esto es un antioxidante fabuloso. Ella toma muchísimo el sol. Entonces vamos a preparar su piel para el verano. Y además, si os fijáis, en su piel tiene un poquito de hipertromía. Entonces le vamos a quitar esas manchitas que le han provocado la contaminación, que le ha provocado el propio estrés y los rayos de sol. Marta, ya tenemos los pies a punto. Lola, ya te has hecho los tratamientos. Sí, estupendo. Y ahora vamos a pintar las uñas. Ahora vamos a pintar las uñas. Además, ella tiene un problema de uñitas porque tiene algunas uñitas amarillas. Entonces lo que vamos a utilizar es un gel orgánico que protege la uña y deja respirar el lecho de la uña. Le va a durar más de un mes. Y además, se puede quitar en menos de 10 minutos sin hacer ningún daño a la uña. Sanos y bonitos. Ahora están preparados para volar. Ya les hemos dado alas.